Los conocimos ya hace como 10 años en High School, Cypher High School. Siempre me salía de la clase para visitarte y andar caminando juntos un ratito. Te quiero mucho. Estoy lista para empezar nuestra nueva etapa de la vida juntos. Y estoy bien emocionada. Sé que vamos a tener momentos buenos y al igual que malos, pero sé que vamos a poder lograr puras cosas buenas tú y yo juntos. Con el apoyo de nuestra familia y con los buenos consejos. Vamos a alcanzar todas nuestras metas. Adiós. 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 Adiós.